Esa no la podemos tocar En Toluca Esta canción Fue exactamente escrito Para las chicas Pero Como te digo, me comentaron que las chicas Se portan bien en Toluca, así que no las vamos a tocar ¿En serio? A ver Nos vamos a dar cuenta fácil si lo tocamos o no ¿Ok? Y quiero honestidad Porque también me comentaron que las chicas de aquí son muy honestas ¿Si? A ver Nos vamos a dar cuenta Levanta la mano Todas las chicas que se portan bien Vamos, falten un chingo eh Ahí les va Qué nos vamos a dar cuenta ¡Y a ver! ¡Vieron a escucharte, doctor! ¡Vieron a escucharte, doctor! La que me sabe Me ha servido a mí De tu cara Por no estar junto a mí Porque me quieres Porque me crees Hablando con el pasado Como si no te atrasó Que te libre de tus penas Que te dé mi amor Porque te quiero Yo siento que no estás Pero me lo amaste Fuiste mala Con mi corazón Y ahora Quieres me aburrarte Hablando con el día Fuiste todo padre Y ahora Quieres me aburrarte Arriba por nunca Por acá Que me acerque a tus sueños Que me acerque a tus sueños Alguien entregue a tus brazos Podrame el más igual Porque me amas Escúchame de nunca Fuiste mala Con mi corazón Y ahora Quieres me aburrarte Y ahora Quieres me aburrarte ¡Qué fuerte que te escuches! ¡Vamos a ver esta lucha! Es que fuiste Paragoní Y adorarte Y aburrarte Y aburrarte Y aburrarte Fuiste todo padre Y ahora Con mi corazón Quieres me aburrarte ¡Qué fuerte que te escuches! ¡Gracias Colombia! ¡Nos amamos! ¡Gracias! 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 ¡Lipo!